¿Liste? Bueno, ¿le doy alguna cosa más a Alba? Bueno, que nosotros vamos a seguir nuestra lucha, que no perdemos la fe, la esperanza de que creemos que ese edificio es imposible que sea tumbado, porque yo lo miro y no lo puedo creer que sea tumbado un edificio tan grande, tan hermoso, con la altura que tiene, las paredes que tiene el lugar que ocupa, la superficie que ocupa, no es un edificio cualquiera en el significante, es un gran edificio, y que eso sea tumbado es un verdadero crimen, es un asesinato. Así que yo apelo a la conciencia de la gente que no se cometa semejante atrocidad, semejante, como te voy a decir, mutilación, porque va a ser una mutilación, un error cultural, un error cultural como lo que pasó con Villa Margarita, que hasta el día de hoy nos lamentamos, y parece, pero que no aprendimos la lección, es como que vamos a repetir el mismo error, ¿viste? Así que para mí va a ser una mutilación para esta ciudad, así que nosotros vamos a, veremos todavía que acciones seguir, pensamos seguir con otras acciones, hasta las últimas consecuencias, así sea que nos tengamos que encadenar al edificio. Muy bien, muchas gracias entonces por su tiempo. Gracias Ariel.